¡Ay Dios mío! Que todas buenas noches a San Pedro Cafetitlán. Gracias por hacer ese invitación en el Nicanor. ¡Ay Dios mío! ¡Y a Mergacna! ¡Nanac, mecanor! Desde la mera rancho de Nanac de Candeléa y Loxicho. Entonces, yo estoy muy contento que hicieran esa invitación a mí. Saludos para el comité organizador, para sus vocales y todo el comité que hicieron esa invitación a mí. Y pues, llegué a San Pedro Cafetitlán y dieron un café con pan a mí. Y también me ofrecieron un ponche con piquete. Le dije primero la ponche y la piquete al rato. Así que, muchísimas gracias gente bonita que está aquí. Pues, nunca había visto un público tan alegre como ustedes. Que se oigan eso, un buen aplauso. Que se vean que estamos de acuerdo. Y pues, los que quieran su mezcalita, aquí traigo mi bolita con un poco de mezcalita. ¡Pasa un poco! No más que... No más que ese mezcalito se llama aflojatado, porque ahorita van aflojatados. Así que, yo estoy... ¿El mezcalita? O, pues... Ay, Dios mío, María dejó sin fuerza a mí. Dice mi canal, como tú te vas a elegir, tienes que responderme. Así que, dejó sin fuerza a mí. Te voy a dar con este vasito, tampoco te emociona, ¿no? Está muy grande tu vaso. Échalo, échalo. ¿Qué tal está? Lo que pasa es que, en ese barril donde tengo este mezcal, metí su pantaleta de mi marido. Y también metí mi trozo, ¿ves? ¿Ves? ¿Tiene sabor? Sale, pues. Entonces, paisana, vamos a cantar toda esa canción que le guste a todo, mi paisana, todo lo muy chiste. Esa canción que a mí me hizo muy famoso, pues, ahora se encuentra escuchando en París, Alemania, Francia, China, Japón. Este Irán dice que si yo no canto la Todosanta, voy a empezar pinche guerra, dice. Así que, por la paz mundial, voy a cantar esta canción que se llama La Todosanta, pa' que bailen y zapatellen. Échale, paisana. Échale, mano, paisana. Esa canción que se llama La Todosanta. 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 ¡Vamos a echar un cervezón! Voy a echar un compadre, voy a llevar un mascar Vamos a echar un cervezón y vamos a mochillar Pongo la carne quemada para que voy a conquistar Pongo la mano contada, vamos a echar un cervezón ¡Y eso es el rato del cervezón, más y más y más! ¡Vamos a echar un cervezón! Ya se ve la mera roncha, ya se ve la que me salta Que ya se me conmigo mamá, cuando se te todo mola Ya se me está mostrita, y me derraje esas flora Y este pasito se llama pasito de Michael Jackson. Gracias por ver el video.